Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y decía el señor Zantrejo, tomamos conciencia de que ha habido atentados terroristas en Barcelona, gente apuñalando y matando a personas en el nombre de Alá, que no ha salido en un medio de comunicación, han sacado como casi un conflicto casero, una muerte casera, o los matan. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Pero claro, tenemos en el gobierno personajes como la señora Belarra, que directamente, amigos, están, bueno, poniéndose del lado de los terroristas. Es el único, España es el único país de Occidente que se pone del lado de los terroristas. Y ataca a Israel. Escuchen a Belarra. Llevemos a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional y también le vamos a pedir que se suspendan relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, después de lo que vimos en los pasados días. Necesitaríamos urgentemente aplicar sanciones económicas sobre los responsables de este genocidio planificado, como en el caso de Netanyahu, de su ministro de Defensa y del resto del gobierno. Amigos, y como le decía el señor Trejo, digo, yo trae huevos duros, pedí que no quede. Dice, genocidio planificado, yo creo que genocidio es el que has tenido tú en las neuronas directamente. Cuando te levantas te haces un genocidio que no sabes ni lo que dices. Pero lean la noticia esta, dice, España es la única democracia del mundo que alienta desde el gobierno la ira contra Israel. Dice, entre el fanatismo ideológico de la extrema izquierda española, que justifica los ataques de Hamas contra Israel, con el mismo argumento con el que ETA justificaba sus crímenes, la opresión del Estado y la medida equidistante de Pedro Sánchez, la imagen que el gobierno en funciones está proyectando al mundo es sencillamente vergonzosa. Hay que decirlo muy claro, las protestas contra la Embajada de Israel en España, en el iluminado miércoles de la ida, han sido promovidas por partidos que forman parte del gobierno y se sientan en el Consejo de Ministros. Pues ahí lo tenemos. Señor Trejo, es que quien está promoviendo todas estas manifestaciones a favor de Hamas, y diciendo la tontería del genocidio, que esta mujer no sabe ni lo que es un genocidio, el único genocidio que se hace contra los musulmanes es el que hace China contra los musulmanes. Y nadie se manifiesta y ni nadie hace nada. Ahora, si Israel responde a un ataque terrorista, montan la que montan. Y claro, son comunistas, son islamistas y lo que pretenden es destruir la civilización del occidente. Pues sí, yo sinceramente no llevo a alcanzar el tipo de políticos que tenemos, pero yo utilizando palabras de la propia Belarra, que ella dice que habla como gobierno, porque para eso es miembro del gobierno de España, me da la sensación que Sánchez tiene la misma opinión que esta señora. Puesto que ella dice que es gobierno de España y habla como gobierno de España, si no la desautoriza nadie, pues me temo que los 23 que forman el Consejo de Ministros piensan lo mismo, si no sobre lo mismo. Y no sobre lo mismo. Dicho lo cual, yo creo que Belarra lo que está haciendo en estos momentos es lanzarle un mensaje muy claro al Partido Socialista y concretamente a Sánchez. Le está diciendo, o salimos en la foto o como nos bobamos, el que no sale eres tú. Aquí hay una lucha por poder entre Podemos, Sumamos y el próximo gobierno que presumiblemente, según los socialistas o si es que realmente existe el socialismo en España en estos momentos, creen que van a formar. Y aquí hay cinco diputados que están en juego y es como aquel refrán que decía que para lo que me queda en el convento, juego dentro. Yo creo que es más bien una pugna entre ministros por la permanencia. Pero mientras tanto, amigos, de lo que estamos hablando, miren la risa de Belarra al ser preguntado sobre si tiene pruebas para culpar a Israel del ataque del hospital. Cuando la periodista Gemma Nierga le preguntó qué pruebas tiene para culpar a Israel de lo ocurrido, cuando toda la comunidad internacional tiene dudas, Belarra ha optado por atacar a los medios, a pesar que la inmensa mayoría lo atribuyó a Israel en los primeros momentos. Señor, ¿tenemos el vídeo? Vamos a ponerlo. Mire, ayer le decía a un compañero que cuando se produce un bombardeo a un hospital con miles de personas que estaban no solo siendo atendidas, sino refugiadas, y hay centenares de niños muertos, la tarea de los medios de comunicación no es decir que hay una gente que dice que llueve y otra gente que dice que no llueve. Es salir ahí fuera y comprobar si llueve. Y lo que dicen mismamente la persona que está allí representando a Radio Nacional, personas con muchísimo prestigio, que están creo fuera de toda sospecha, es que la única fuerza militar que tiene capacidad para hacerle a ese hospital eso es el Estado de Israel, porque fue atacado con misiles. Entonces, efectivamente, ¿tengo yo pruebas? ¿Pueden los medios de comunicación hacer más y comprobar cuál es la versión correcta? Yo creo que sí. Creo que en este caso uno de los problemas que tenemos es la unanimidad mediática absoluta que existe de respaldo al Estado de Israel apoyado por los Estados Unidos. Y ese es uno de los problemas. Pues ahí la tenemos, amigos. Estaba riendo porque sabía que no había sido Israel, sabía que había sido otro, pero en ella ya está el mensaje, el mensaje de Jamás. Pues lo repiten. Si estos son los voceros de Jamás. ¡Genocidio! ¡Genocidio! ¡Ha sido Israel! ¡Ha sido Israel! Señor de los Riscos. Sí, bueno, yo creo que, o sea, que como bien ha planteado hace un momento, estamos en una situación en España que, o sea, que se va a aprovechar cualquier circunstancia que se produzca en cualquier parte del mundo o dentro de España para hacer política interior y ver cómo evoluciona si tenemos al final investidura o nos vamos a elecciones. Si nos vamos a elecciones y desde Podemos intentan salirse del tiesto, desaparecen. Entonces yo creo que, o sea, que de alguna forma ellos intentan sobrevivir como pueden porque ir a unas nuevas elecciones, siendo ellos los responsables, supondría su extinción total del mapa electoral. Dicho esto, yo quiero cerrar con un mensaje. O sea, yo creo que los políticos tienen que ser mucho más serios, alentar la paz y no la guerra. Yo creo que si Belarra sigue haciendo este tipo de intervenciones, Sánchez es capaz de darle referéndum a los catalanes porque quiere formar gobierno ya y quitarse ya a Irene Montero y a Ione Belarra del gabinete del Consejo de Ministros. De hecho, con este tipo de intervenciones lo que se está ganando es un boleto al veto de sumar a cualquier tipo de gobierno igual que ya tiene Irene Montero ese veto que ya vimos que no fue capaz de entrar en las listas electorales. Yo sí sé que Podemos tiene cinco diputados que pueden complicarle la vida a Pedro Sánchez, pero este tipo de intervenciones tan irresponsables en una situación como la que estamos viviendo en el mundo y en Europa. Desde una ministra del gobierno de España lo que denota es falta de preparación, falta de madurez política, falta de visión internacional y que sinceramente hay que volver a los corrales, seguir aprendiendo, volver a la escuela porque no se puede hacer intervenciones tan irresponsables y con tan poco conocimiento. Señores, estamos viviendo una situación tensa a nivel mundial, los gobiernos se tienen que posicionar, tienen que hablar, y ahí estoy de acuerdo, de boca del presidente y del ministro de Exteriores y no podemos tener un consejo de ministro sin orden, sin ley, sin cada uno diciendo su opinión, sin ningún tipo de información y preparación en un tema tan serio. Señores, que nosotros somos ahora mismo la presidencia de la Unión Europea rotatoria, es decir, debemos posicionarnos en Europa, nunca hemos conseguido posicionarnos bien en Europa porque siempre hemos utilizado el Parlamento Europeo como cementerio de elefantes y le hemos dado poca importancia. Quiere decir, el poder de España como economía debería verse en Europa y el poder de España internacional está quedando fatal con intervenciones de ministros de este estilo. O sea, por favor, yo estos espectáculos preferiría dejar de verlos y si algo bueno tiene que Sánchez vaya a volver a ser presidente es por reformar un poco su gabinete y quitarnos estos. Nos podrá a otros peores, por supuesto, porque no creo que pueda hacer un equipo bueno. Pero, por favor, que dejemos de ver este tipo de intervenciones que dan tanta vergüenza ajena. Yo creo que en este tipo de conflictos que hay veces que tienes que analizar y ver mucho las informaciones que te llegan de un lado y de otro para tomar una decisión o para opinar los políticos debieran ser muchísimo más cautos y no decir lo primero que se les pasa por la cabeza. Pero vamos, independientemente de lo ignota que es esta señora aquí hay otras cuestiones de por medio y son sus cinco diputados que quieren un par de ministros en el próximo gobierno y si no, a ellos les da igual. Ellos se hacen un Pablo Iglesias y se acabó, se hacen el harakiri y desaparecen. Porque si ellos no están, ¿de qué realmente les sirve Podemos? Absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Con lo cual están a por todas. ¿Y qué más denota? Pues que el gobierno está roto, está partido y está como un pollo sin cabeza y perdónenme la expresión tan vulgar y castiza, ¿no? Pero es tal y como están. Es tal y como están. Pero sobre todo se debería exigir una responsabilidad porque desde secretario de Estados Unidos solamente debería existir una voz. Pues amigos, ya han escuchado nuestros invitados y ya se nos acabó el tiempo. Señor Brown, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo Rojo. Un placer de volver. Señor de los Riscos, muchísimas gracias. Un placer, señor Trejo. Un placer tenerle aquí. Y a todos ustedes dar las gracias por estar con todos nosotros recordándoles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. ¡Hasta mañana, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!